Empezamos con Matías Ale, este programa que yo dije era especial, con vista a la presentación de esta obra el próximo viernes 7 de septiembre en el Cine y Teatro Plaza. Y yo le comentaba recién a Matías, queremos un poquito conocerte Matías, fuera del bailando, fuera de eso, un poquito, un resumen muy breve digo. Matías Ale, ¿cómo surge? Bueno, ¿cómo estás? Antes que nada, bueno, bienvenido, muchas gracias por venir hasta Montevideo, donde nos presentamos en este fin de semana, en esta gira que hemos decidido empezarla por todo el Uruguay, que para nosotros es muy importante presentar una obra, de hecho la estrenamos en Nueva Albecia y estrenar en el país vecino nos ha ido muy bien, así que seguimos y este viernes 7, estamos ahí en el Cine y Teatro Plaza, con Jorjito, nuestro productor que nos lleva, toda su familia que viene a acompañarnos. ¿Cómo empieza este Matías Ale? Y bueno, yo empecé, yo bailaba Murga, bailo Murga, y empecé bailando con los auténticos decadentes como un hobby. Estudié Administración de Empresas, soy piloto comercial de avión y helicóptero, y en una fiesta se me presenta el padre de un amigo mío en un cumpleaños y me dice si tengo ganas de ir a hacer un casting para un programa que se llamaba Versus, en ese momento en Argentina, en el año 98, creo que era 99, porque me gustó mi histrionismo y mis ganas de caminar en esto. Y bueno, me presenté, me fue muy bien, quedé preseleccionado para el programa Guielo y Limón como cronista. Antes hice unas participaciones con Guillermo Franchera en el programa Trillizos, en Telefe, en principios del año 99, y en noviembre del año 99 la conozco a Brasil, en un desfile, haciéndole una nota justamente. Una entrevista, ella estaba desfilando, cerraba el desfile y yo trabajaba en este programa Guielo y Limón. Me acerqué a hacer una nota y bueno, y ahí es como que flechamos los dos y ahí empezó nuestro amor. Después ella se fue a trabajar a Mar del Plata y yo quedé como co-conductor en el programa de Georgina Barbarosa, en Benite con Georgina. Tuve dos, tres meses y después cuando Graciela termina su temporada, al regresar a Buenos Aires, ya se planteó más en serio nuestra relación. Y yo decidí dejar momentáneamente lo que era el periodismo, porque en ese momento no era compatible las dos cosas. Mantener la relación estable y el periodismo, porque bueno, estaba todo muy difícil en la Argentina, algunas cosas se complican y nosotros queríamos priorizar la relación. Así que me alejé un poquito del medio, me dediqué a administrar unas empresas familiares que nosotros tenemos, a terminar la carrera de aviación, que soy, como te repito, piloto comercial de avión y helicóptero. Y después ya hace tres años, es como que el bichito artístico seguía adentro y en algún lado yo lo quería plasmar. Y bueno, el señor Rodolfo Arrani, cuando Graciela estaba haciendo la gira de Miti Miti, con Pablo Alarcón, Rodolfo Arrani, Tristán, Adriana Salgueiro, Pablito Alarcón no podía hacer la gira él. Así que Rodolfo me propuso a mí, si yo tenía ganas, de hacer el papel que hacía Pablo. Me dijo, mira, si vos lo haces yo te entreno durante dos meses para que vos lo hagas. Y me animé y pisé las tablas por primera vez en esa experiencia que se llamó 50 y 50, que la trajimos acá al Teatro Estela, Montevideo, que fue muy bien. Y bueno, nada más y nada menos que de la mano del Tano Rani, de Graciela, de Tristán, de Adriana Salgueiro, unos genios que para mí me han enseñado muchísimo. Después, bueno, seguí en teatro con, el año pasado, con la obra Los Gatos Callejeros, el papel que hacía Jorge Martínez, que también aprendí muchísimo. Siempre lo que digo es que tuve el privilegio y por eso soy muy agradecido a la vida, que cada vez que tuve que hacer algo, tuve a los más grandes que me ayudaban, me enseñaban, me ponían bajo su ala. El Tano me dijo, mira, yo voy a ser tu padrino artístico. Y bueno, que Rodolfo Rani me diga eso, para mí es un honor. Así que hoy estar compartiendo escenario nuevamente con Graciela, con mi mujer, a la cual persona, además de amarla, la respeto como profesional y por el talento que tiene, ha trabajado con los más grandes, con Almedo, con Porcel, con Tato Bores, con Altavista, con Federico Lupi, Héctor Alterio, todos los uruguayos de hiperhumor. Así que, Ricardo Palterto, la gente tan linda, Almada. O sea, compartir para mí el escenario con ella, que ha estado al lado de tantos grandes, para mí es un honor. Bueno, Rodolfo Beban, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero un montón de genios. Y con José María, que es un talentoso innato, que es un divertido de la vida. Así que, disfrutándolo mucho. Y bueno, y acá estamos. Y este año se dio todo lo que ustedes vieron del bailando. Indudablemente que agradecerás de por vida haber sido notero, haber hecho la nota que hiciste. Porque viste que a veces el común de la gente... Bah, yo no sé si es el común de la gente, yo no sé cómo llamarla. A veces me entra la duda si esa gente es común o qué. Pero siempre piensa una cosa diferente con lo que ve de afuera o con lo que ve en la televisión. La gente compara de repente tu edad con la de Graciela y hace otras películas y se imagina otra cosa. Y hoy están viendo aún Matías Aleque por sí solos. Está... El espacio lo tenías, no sé si me explico y que no se me va a mal interprete, pero... A partir de Bailando por un Sueño, no sé si hasta no estás por encima de Graciela, si se quiere en el rol, en el papel que estás jugando. O sea que le estás demostrando a la gente que fuiste capaz por sí solo de mostrar algo más. Sí. Y de no dar esa imagen que yo te digo, que hay gente que por ahí opina a la ligera o por desconocer. Vos sabés cómo opina el común de la gente a veces cuando surge una relación así. Pero de que vos sos capaz también de hacer cosas y de llevar adelante cosas. Después es que cada uno me parece que habla de uno mismo, ¿no? Todas las declaraciones que uno hace muchas veces son confesionales. Siempre es mucho más fácil con el dedo señalar hacia afuera que señalar hacia uno mismo. Me parece que siempre es como que en las figuras de la televisión o en los artistas es como que las personitas, que los respeto, ¿no? Me parece bárbaro. Es como que exponen todas sus sombras. Me parece que proyectan demasiado. Es como que somos una pantalla de un cine gigante y cada uno proyecta en esa figura que ve tal vez sus temores, sus miedos o lo que a uno le pasaría. Que a veces está muy lejos de lo que es la realidad, ¿no? Porque somos todos personas normales, que tenemos familias, nos duelen las cosas que nos dicen. Somos seres humanos, ¿no? Que a veces, bueno, podés estar o no un poco más público, más visible, más en el candelabro, como dicen, ahí arriba de la ola. De hecho no estuviste mucho tiempo tampoco, ¿no? Si era el mismo tiempo en la pantalla. Claro. Pero yo, mirá, yo sí, gracias a... Lo que pasa es que el programa de Marcelo, lo que es showmatches, tiene una llegada que es importantísima, increíble, y yo estoy feliz y agradecido a la posibilidad que él me dio. Yo durante estos ocho años me fui capacitando, estudiando teatro, haciendo cursos, viajando mucho, que yo creo que hoy en día también todo lo que un artista va incorporando es por medio del... El arte se incorpora también en lo audiovisual. Si uno va a un museo, tal vez es mucho mejor que tomar 10 clases de teatro, o si viajas, o si recorres. Pero bueno, a su vez también me capacité con clases de teatro, con canto, con baile, y Marcelo este año me dio la posibilidad. Y el histrionismo que se vio es lo que yo tal vez siempre fui. Lo que pasa es que tal vez no tenía la posibilidad para mostrarlo, ¿no? O si mostrarlo, pero no en un medio que es tan masivo, tan popular. Tal vez yo hacía lo mismo en teatro, pero en teatro te ven 50.000 personas. Acá en un programa de rating del programa de Marcelo te ven 20 millones, no solamente del rating de la Argentina, sino sé que acá en el Uruguay es el programa más visto en la historia, dicho por la gente de Canal 12 que hemos amorzado hoy. Y nos contaron que el programa de Marcelo es el más visto. Bueno, a su vez también lo que estoy haciendo en Patito Feo para el público infantil, que ha tenido mucha llegada, a lo que son mis chis tontos, han tenido mucha llegada en el público de los chicos. Pero mirá que los chis tontos que tú llamás, mismo bailando, te confieso que comenzaron para mucha gente, uno vive en un medio mucho más reducido que Montevideo, ni que hablar que Capital Federal en Buenos Aires, pero esos chis tontos que la gente dijo que eran tontos, yo te confieso, digo, que con el correr de los programas, ellos mismos empezaron a contarlos después. Claro, digo, porque cuando se te ve por primera vez con el, yo qué sé, yo te digo por mis hijas, por Patito Feo, por todo lo demás, digo, pero por eso. Los chicos para mandarme un beso, ¿les llaman como tus hijas? Micaela y Carla. Micaela y Carla les mando un beso enorme que acá sé que son grandes, fervientes seguidores de Patito y de Bailando y de los chistes y de los primer actos, así que un beso gigante de parte mía. Entonces yo te decía, digo, que la gente que por ahí dijo, mira, mira, ¿qué hace este? Hay gente que lo manifestó así. Sí, esa gente hoy te imita. Cuando va a ser un chiste, que ya existieron toda la vida los chistes, es el acto número uno. Pero lo hacen ahora con el tono que lo haces tú. Sí, sí, quedó como una marca registrada allá. Y en Argentina también los chistes de primer acto estaban, a mí se me ocurrió. Yo lo que traté de hacer es de todas las semanas hacer algo diferente, más que nada por el sueño que estamos tratando de conseguir, ¿no? Entonces dije, solamente ir y bailar, sí, voy a tratar de hacer mi máximo esfuerzo de ensayar, yo ensayo cuatro horas diarias con el baile y hasta los domingos inclusive. Ahora ya después de tantas semanas es como que uno puede permitirse un día no ensayar porque ya las coreografías las agarrás más rápido. De hecho, las semanas que teníamos que ensayar dos ritmos semanales, en una semana hacíamos dos ritmos. Así que ahora en una semana tenemos, es más, no más sencillo, sino que ya la coreografía se incorpora más rápido. Y entonces toda la semana les sigo agregando algo. El primer día salí caracterizado de Travolta, el segundo día de Cubano, el tercer día cuando salí de Elvis, que fue el primer día que conté chistes, que era un Elvis Crespo, no era un Elvis Presley, el mío era un Elvis que hablaba mitad inglés y mitad catamarqueño. Y se me ocurrió contar un chiste que a mí me divertía, porque yo antes contaba chistes en el grupo de amigos, pero bueno, nunca más de eso. Y el día que salí caracterizado, a Marcelo le encantó el chiste que conté, que era un chiste que todo el mundo conocía, pero que a veces la gente no se acuerda. Entonces yo digo, ah, mirá, qué bueno, te acordás de este chiste, que no son los chistes típicos o verdes o irónicos, no son chistes sanos, que yo creo que también eso es lo que le ha gustado a los niños, y a los chicos que los cuento desde mi niño interior. A los chicos vos no les podés mentir, te compran o no te compran, les gustás o no les gustás. Y lo que yo hago me parece que es muy sano, muy humilde, y les hago con el corazón de mi niño interior y por eso les llega. Y después a la semana siguiente Marcelo me dijo, che, está bueno lo de los chistes, fíjate si conseguís más. Y bueno, amigos cómicos y gente amiga que tengo en el medio, que me ha ayudado mucho, me decían, fíjate si contás. Entonces yo iba y anotaba, anotaba, anotaba. Y un día fui con cuatro chistes. ¿Qué pensé? Que tenía los chistes de los mejores, que me sentía que era el mejor humorista de la historia. Y cuando llego, bueno, yo ese día estaba caracterizado de Brasil, y yo dije, ¿cómo hablan los brasileros? Y salían los gritos. Y dije, belé, eso es una cosa que no saben cómo gritar. Y dije, ¿cómo dirían? Los chistes que tenían eran de primer acto. ¿Y cómo dirían primer acto? Y me puso a practicar desde el espejo. Y dije, primer acto, primer acto, primer acto. Y salían los gritos. La cuestión es que los chistes que yo conté, Marcelo sabía todos los finales. Obviamente él estuvo rodeado siempre de cómicos y me cagó todos los finales de los chistes. Eso fue totalmente natural. Y así la gente se empezó a enganchar con saber los finales de mis chistes. Y bueno, hoy después de 20 semanas, es como que necesitan escuchar el chiste y saber el final. Y están todos esperando a ver si me pueden adivinar el final o no. Se fue creando algo muy lindo, que bueno, que tiene este alcance que vos me decís, que tus hijas, que voy a un programa de televisión, y acá en el Uruguay, y digo, primer acto, y hay una nenita de dos años que viene corriendo, llorando y me abraza. Ayer cuando fui a firmar autógrafos a la boletería y a la puerta del teatro, a la tarde, porque había mucha gente que quería verme y que tal vez a la noche no podía ir al teatro. Fui y empecé a firmar autógrafos. Vino un señor de acá, de Montevideo, que perdió a su hijo en el año 99 por un accidente, y me escribió una carta que la verdad que me llegó al corazón, que me hizo emocionar, en la cual me atrevo a decirlo sin decir el nombre de quién es, y decía que veía la imagen de su hijo cuando me veía a mí contando chistes, que mi humor le había hecho recobrar un poquito de la alegría que él había perdido. Me vino a ver ayer al teatro, nos dimos un abrazo muy grande, a mí se me caían las lágrimas. Todas esas cosas que me van pasando, la verdad que es mucho más lindo que cualquier crítica. Yo creo que robarle una sonrisa a un chico es lo más lindo que a un artista le puede pasar. O sea que pueden criticar, pueden decir lo que quieran, pero yo en mi corazón me siento muy en paz. Matías, después vamos a conversar junto con Graciela de lleno de la obra que van a estar en Trinidad. Vamos a irnos al tiempo aquí, o si será en el teatro luego, allí en el cine de metro, porque estamos desde las 8 de la mañana aquí en Montevideo esperando este momento. Yo te agradezco un montón. Este espacio te voy a robar, y te comprometo a que te robes unos minutitos después para junto con Graciela hablar directamente de la obra en particular, esta que van a presentar el viernes 7 de septiembre en Cine Teatro Plaza, que no dudamos, va a quedar chica, no sé si es la palabra, digo, vamos a decir si se admite gente parada, digo, porque no dudamos, aparte nosotros no somos críticos especializados, pero los comentarios que sentimos, esperemos que se confirmen, yo no voy a salir a hablar si está buena o tan mala, basta con que después con Graciela vamos a conversar de qué se trata, de por qué es tan amena y tan graciosa, porque si no al final, digo, la gente va a tener que ir a verla. Pero yo te agradezco esta primera parte, antes de después seguir con Graciela los dos. Pero ¿cómo era ese chiste, el primero que hiciste con Elby Price? El primero que... Como salí hablando en un inglés muy extraño, mi inglés, ¿no? Y como Marcelo también, siempre él se carga con su inglés y que no sabe hablar inglés, había un naufragio, ¿no? Dos gallegos que se estaban hundiendo en la mitad del océano. Ya se estaban por hundir, entonces, ven pasar un crucero con una bandera americana. Entonces un gallego le hizo el otro, Manolito, hacerle señas vos, que vos estudiaste inglés, así zafamos, ¿no? Hacerle señas que nos vengan a ayudar, así. Entonces el otro gallego lo mire y dice, bueno, está bien. Entonces empieza a hacer así con los brazos cuando se desarcaba el crucero y empieza. The cat is under the table. Había estudiado una clase y el gato está bajo la mesa. ¿Qué tiene que ver eso con pedir auxilio? Y bueno, fue un chiste tan inocente que Marcelo le gustó y a la semana siguiente conté el primer acto, son actores argentinos, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer acto era Fabián pasa y no saluda. Segundo acto, Fabián pasa y no da ni pelota. Tercer acto, Fabián pasa y no saluda. ¿Cómo se llama la obra? Fabián Yañola. Después conté el de Juan Carlos. Primer acto, Juan Carlos tira un morrón a la parrilla y lo saca bien asado. Juan Carlos Pérez tira una tira de coso a la parrilla y lo saca bien cocido. Primer acto, Juan Carlos Pérez tira un pollo a la parrilla y lo saca bien cocido. ¿Cómo se llama la obra? Juan Carlos Pérez lo asó. Todos chistes así que, bueno, nada, son... Mamá, 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 en el colegio me dicen azafato uruguaya. ¿Quién es? Esos que están ahí, dos de allá y dos de allá. Después seguimos hablando de la obra material. Después seguimos hablando de los chistes, acá seguimos, no paramos. Es un monólogo de chistes. Después vamos a hablar más de la obra junto con Graciela. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias y, bueno, muchas gracias por venir hasta acá y sé que estuvieron esperando. No.